Ustedes saben que desde hace mucho tiempo en este programa nos hemos hecho eco, como hace muchos años que nos hacemos eco de todas las denuncias y los problemas que pasan nuestros amigos oyentes, pero los vecinos del Palomar han hecho múltiples presentaciones porque lo que era una base aérea muy poco utilizada, este gobierno y el negocio de las low cost lo ha transformado en un aeropuerto comercial y ahora en un aeropuerto internacional y no cumple con las mínimas condiciones, llueve y se inunda por ejemplo, llueve mucho y se inunda el Palomar, está denunciado y están los, termina la pista y están las casas y hay un colegio, bueno, estamos en comunicación con el doctor Lucas Marisi, él representa a un grupo muy grande de vecinos del Palomar, denunciante de este tema y de las low cost. ¿Qué tal doctor? Buen día, ¿cómo está? Hola Gustavo, gracias por llamar y gracias porque ya lo vemos y agradecemos a los vecinos no solamente de Palomar, sino también de Urlingan, de 3 de Febrero y ahora también hay vecinos damnificados de Ramos Mejías, de La Matanza y San Martín y te agradecemos muy especialmente a vos y a todo el equipo de Radio 10 y C5N porque gracias a ustedes hemos logrado visibilizar este drama que estamos sufriendo, que hoy precisamente se cumple un año de que iniciamos el amparo ante la jueza Fons y lamentablemente no ha frenado la magistrada esta locura que como vos bien decís, ahora somos los vecinos nuevamente víctimas de, podría así decirlo, nos han convertido en una especie de daño colateral porque el gobierno en el marco de su plan para fundir y vaciar aerolíneas está utilizando lo que es a nuestro juicio la llave maestra para lograr ese objetivo, es el aeropuerto Trucho de Palomar desde donde se fomenta la competencia desleal para fundir aerolíneas. ¿Qué quiero decir con esto? El aeropuerto Trucho de Palomar que como vos bien decís es una base aérea militar, es un aeropuerto Trucho que es deficitario, reconocido por el propio gobierno y es subsidiado por el Estado, ¿para qué? para que empresas como Flybondi, ahora se quiere sumar una que se llama JetSmart y Esquí, operen ahorrándose sumas millonarias del alrededor del 70% de lo que cuesta operar en un aeropuerto, en los verdaderos aeropuertos comerciales como Aeropark y Ezeiza. En consecuencia a eso, para lograr este objetivo de vaciamiento de aerolíneas y demás, obviamente que al gobierno poco le importa si se tiene que llevar puesto la salud y la vida de miles de vecinos y en ese marco nosotros, bueno, seguimos ahora en la lucha, más allá de que la justicia no ha actuado como corresponde, porque en el Palomar, a un año de iniciar la amparo, hay que decir que sigue en la misma situación de ilegalidad que el comienzo del reclamo, es decir... Y además un aeropuerto que no cumple, porque llueve y se inunda, como además de una oportunidad se ha mostrado, por ejemplo, además de los riesgos para toda la población que está ahí a metros de la pista de este aeropuerto, ¿no? Es el primer aeropuerto en Trucho del mundo que tiene una escuela en su interior, el primer aeropuerto en escuela, por cadena del colegio MAUS, que está en el exterior a 500 metros al final de la pista, en el lado de Palomar, y el colegio Mareno Mareno a 650 metros en línea recta del lado de Hurlingham, les recuerdo que el avión de Lapa recorrió 700 metros hasta estrellarse, además de eso tiene la ENED 4 a 50 metros de la plataforma. Nosotros hemos comentado en tu programa que cuando hicimos la inspección ocular descubrimos cuatro polvorines a 50 metros de la pista, que de no haber sido por nuestra acción judicial, hoy estarían allí. Son los mismos funcionarios que dicen que están todos en reglas, que promueven esta irresponsable revolución de los aviones, diciendo que son profesionales y demás, que habían habilitado esta base militar como un aeropuerto comercial, con un polvorines adentro, con una escuela adentro y demás. Nosotros por eso continuamos con el reclamo, más allá de esta injusticia, de la injusticia, y estamos ahora promoviendo una marcha para el 6 de diciembre, con las gremios, con los vecinos, con las organizaciones de derechos humanos, porque el otro punto que quiero destacar es que no solo que siga la misma situación de ilegalidad, porque no se cumple el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y no existe un acto administrativo de declaración de impacto ambiental nacional y provincial, sino que es un sitio de memoria. Entonces, Esquivel nos dio su apoyo, y a él lo bajaron de un vuelo de la muerte de allí. Por eso, además, bueno, ahora le hemos pedido al Intendente Durling, justamente el día que vos visitaste nuestro distrito para presentar tus libros en la fecha del libro, a Juan Cabaleta le hemos pedido que nos reciba, necesitamos su apoyo, porque lo estamos haciendo todo a pulmón, todavía no nos ha contestado, pero bueno, yo le quería agradecer a ustedes y avisando a la audiencia que nos pueden seguir a través del Facebook, el Stock Playbond Oficial, y el 6 de diciembre, a las 18 horas, nos congregamos en la estación de Palomar para movilizar. Así que, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Lucas, un abrazo grande. Gracias a ustedes y a todo el equipo. Adiós. Hasta luego. El doctor Lucas Marisi representan a todos los vecinos de Palomar y Hurlingan que están denunciando, ¿no?, las ilegalidades de este aeropuerto, que era base militar que de un día para el otro lo transformaron en aeropuerto comercial y ahora en aeropuerto internacional. Y lo que, ojo con lo que denunciaba, ojo, que lo van a usar para boicotear a aerolíneas argentinas. En ese camino van. Para vaciar todo lo que sea en contra de aerolíneas, ya lo están haciendo. 7.52, ya volvemos.